El pistoletazo de salida del carnaval será el día 15 de febrero con el pregón del artista local Fran Terren. El acto comenzará a las 7 de la tarde y las entradas se pueden adquirir en la sede de la Asociación Carnavalesca a un precio de 10 euros, que se destinarán a contribuir con el funcionamiento del colectivo. Las actuaciones también brillarán esa noche con la antología del Loco, la comparsa de Juan Carlos Aragón y la chirigota de Marbella a fuego vivo, entre otras. La imposición del escudo de oro en esta ocasión será para el motoclub Los Mentirosos. Los criterios que en un principio, cuando esto se desarrolla la primera vez, no va vinculado como en otros sitios hacen, que también a la cantidad de años que cualquier persona pueda llevar en el carnaval, sino que intentamos de que se reparta entre la sociedad marbellina, las distintas asociaciones, personas que aportan cosas al carnaval. A diferencia del pasado año, al menos en esta edición no habrá concurso, sino un certamen que se prolongará durante los próximos 4, 5 y 6 de marzo, con la actuación de 15 grupos procedentes de toda la comarca. Un día después, el broche de oro tendrá lugar con el desfile del humor, que saldrá a las 5 de la tarde de la avenida Ricardo Soriano y finalizará en la avenida Nabeul. Posteriormente, sobre las 9 y media, el Palacio de Congresos acogerá las actuaciones de la chirigota del Selu y del Cherif, así como la de las comparsas de Martínez Ares y de Tino Tobar. Para asistir bastará con solicitar y recoger las entradas en la Delegación Municipal de Fiestas. Mismo procedimiento que para asistir al certamen. La recogida será posible a partir del próximo día 24 y los interesados deberán presentar DNI y obtendrán dos pases por personas. Los grupos que van a venir el día 7 son cuatro primeros espadas, que eso vale un pastón. Y Marbella los va a tener aquí antes que nadie, porque prácticamente están recitalidos del horno. Los vamos a tener aquí y gratis. Y gratis. Igual que los días de teatro, los tres días de certamen también es gratis. Los niños también tendrán mucho protagonismo en la fiesta del carnaval. Al concurso, desfile y pregón infantil se sumarán además otras muchas actividades. Del 24 al 1 de marzo habrá eventos infantiles. Del 24 al 1 de marzo tendremos en el Paseo de la Alameda, todo desde por la mañana hasta por la tarde, todo lo que hemos hecho en Navidad, un parque infantil de carnaval, donde todos los niños podrán disfrutar esa semana libre, que el tiempo nos acompañe, y podrán todos lo que son hinchables, talleres, su tren... ¡Gracias! ¡Gracias!